En un partido de fútbol concentramos nuestra atención en lo que pasa durante los 90 minutos del partido dentro del rectángulo de juego, pero hay momentos épicos que van más allá y tienen que ver con las reacciones de jugadores, entrenadores e hinchas a todas las cosas que pasan en este maravilloso deporte. Es así que han quedado imágenes para la posteridad, como la celebración de Lionel Messi luego de anotar su primer gol con el Inter Miami, en la que corrió a un costado de la cancha para celebrar con sus tres hijos y el resto de su familia. Nunca antes había visto el crack argentino emocionarse tanto por un gol anotado en los últimos minutos. En este video también recordaremos reacciones como las de Lionel Scaloni tras ganar el Mundial o el festejo cerca del obelisco de Buenos Aires tras la conquista de Argentina. Esos fueron realmente dos momentos sencillamente impresionantes. ¡Sí, señor! No podemos dejar de lado la reacción un tanto peculiar de este futbolista de Marruecos en esa misma Copa del Mundo, cuando bailó con su mamá en la cancha tras consumarse la clasificación de los africanos a las semifinales. Hay otros momentos épicos como el que protagonizaron Sergio El Kun Agüero y Carlos Tevez luego de que el Manchester City ganara su primera Champions League en esta temporada de 2023 en Turquía, o cuando Diego Pablo Simeone termina en el suelo durante el festejo con sus jugadores por la liga que ganó el Atlético de Madrid en 2022. Hemos pensado en reacciones inolvidables como la calentura de Xavi con el entrenador del Arsenal por considerar que fueron demasiado intensos sus jugadores. O la rabieta de José Mourinho con los árbitros durante los minutos finales de la Copa de la Europa League entre la Rombi y Sevilla. Otra variante de estas reacciones épicas son más impactantes y generan escalofríos. En esta categoría entra lo que vivió el brasileño Marcelo con el Fluminense en la Copa Libertadores tras causar una grave lesión a un jugador de Argentinos Juniors al causar un desplazamiento de dos huesos en la pierna tras cometer una falta. De todo esto vamos a hablar en esta nueva entrega. También suscríbete al canal, dale like si te gustó y activa la campanita para recibir las notificaciones cada vez que haya un nuevo video. Somos Team Football. Reacciones más épicas 1. Messi celebrando con su familia su primer gol en Miami Comenzamos la selección de las reacciones más épicas de este año, y que seguramente sea recordada por mucho tiempo. Lionel Messi decidió irse a jugar a Miami debido a que quería estar en un campeonato donde pudiese vivir tranquilo y sin mucha presión mediática. La mejor demostración de que está a gusto la hizo tras anotar su primer gol con el equipo de la camiseta rosada, al ir a celebrarlo en un costado de la cancha abrazándose con sus tres hijos y al resto del clan familiar. ¿Qué reacción más épica por solo anotar un gol? 2. Scaloni y el cuerpo técnico de Argentina tras ganar el Mundial Pasemos ahora a una reacción muy particular que es épica que aún no deja de sorprendernos. Lionel Scaloni no es una persona que se destaque por celebraciones estrendosas y algo así se vio cuando ganó con Argentina el Mundial de Qatar. El entrenador de la Luis Celeste permaneció casi inmóvil luego de que Gonzalo Montiel metiese el penal para la victoria argentina y ni siquiera abrazó a sus compañeros del cuerpo técnico. Scaloni también se fue a un costado y se sentó en el banco de suplentes y unos minutos después se largó a llorar. Muy pocas veces hemos visto esta reacción luego de ganar un Mundial, pues lo más común es que la gente estalla en júbilo. 3. Reacción en una calle de Argentina tras ganar el tercer Mundial El pueblo argentino es muy futbolero, y eso quedó más evidente durante el Mundial de 2022. La hinchada de los tricampeones del mundo celebró como solo ellos saben hacerlo la victoria de Qatar. Y estamos seguros que varias de sus reacciones han sido tan épicas que merecen estar en este video. Pero hemos decidido quedarnos con estas imágenes que grabó un hincha porque son realmente impactantes. Y en ellas se ve como fue la fiesta en una calle cercana al obelisco de Buenos Aires en el momento justo de la consagración de la escaloneta. 4. Sofian Boullal bailando con su mamá en el terreno por clasificar a la semi de Qatar Pero en el Mundial no hubo solo reacciones inolvidables por parte de los argentinos, porque todos recuerdan a este jugador de Marruecos llamado Sofian Bouffal, quien se puso a bailar con su madre tras la clasificación de los africanos a las semifinales de la copa que se jugó en Qatar. Este fue un momento que se hizo muy popular no solo por la gesta de los marroquíes, sino porque estas imágenes no son comunes en un partido de fútbol. Por eso le dieron la vuelta al mundo y todos nos maravillamos por la muestra de cariño entre Sofian y su madre. 5. Xavi y Arteta tienen cruce por la intensidad del juego del Arsenal En esta pretemporada se enfrentaron Arsenal y Barcelona en Estados Unidos con una victoria clara 5 a 3 para el equipo inglés. El entrenador del club de Londres, Miquel Arteta, mandó a sus futbolistas a ponerle mucha intensidad al juego. Y esto no le gustó a su colega del Barça, Xavi Hernández. La reacción del técnico del Barça entonces no se hizo esperar, y le reclamó a Arteta por la actuación de sus dirigidos cuando se saludaron en la cancha. Las palabras de Xavi no le cayeron bien a Arteta y tuvieron un breve intercambio de palabras subidas de tono. 6. Kun Agüero y Tevez reaccionan como hinchas tras ganar la Champions. Ya que estamos hablando de clubes grandes del fútbol de Europa, veamos esta reacción relacionada con el Manchester City. El campeón de la Champions League invitó a Sergio El Kun Agüero y a Carlos Tevez a la final contra el Inter de Milan. Algo que aprovecharon los dos argentinos para hacer una transmisión en vivo por internet desde el lugar donde miraban el partido. El Kun y Tevez forman parte de estas reacciones épicas porque sus celebraciones tras el triunfo del City van a ser recordadas por muchos años, debido a la emoción que transmitieron a los hinchas. 7. Haaland se toma foto con un niño con camiseta del Manchester United. Los hinchas siempre van a pedir una foto a su ídolo cada vez que pueden y es por eso que esta reacción de Erling Haaland es una de las más particulares que hemos visto en los últimos días. El goleador noruego no se percató que el niño con el que se tomaba la foto tenía una camiseta del Manchester United, el rival más odiado por el Manchester City. Y por eso se le ocurrió taparle el escudo para que no saliera en una imagen con su cara. Lo que podemos decir es que el escandinavo fue realmente muy ingenioso. 8. Cholo Simeone y el Atleti celebran, y termina el DT en el piso. Ya vamos cerrando esta selección de reacciones épicas, y por eso incluimos esta celebración de los jugadores del Atlético de Madrid con el técnico Diego Pablo Simeone. El Cholo sacó campeón a los colchoneros en 2021 luego de una tremenda remontada, y por eso la celebración fue tan efusiva. Tanto que el entrenador terminó en el piso luego de ser lanzado al aire por sus dirigidos. 9. Mourinho perdió los papeles en la final contra el Sevilla en la Europa League. Sabemos que José Mourinho es un técnico muy emotivo, que no esconde lo que siente durante un partido. Por eso tenemos que ver esta calentura que agarró contra los árbitros durante la final de la Europa League entre la Roma y el Sevilla, en la que el portugués tuvo que ser contenido por la gente de su equipo debido a su profunda molestia. 10. Marcelo llora tras pisar involuntariamente un jugador de Argentinos Juniors. El llanto de Marcelo cierra esta selección de las reacciones más épicas, porque el brasileño fue el protagonista de un momento muy complicado de la Copa Libertadores de 2023. El futbolista del Fluminense quedó en shock al pisar con mucha fuerza la pierna del argentino Luciano Sánchez, provocándole una seria fractura. Y hasta acá este video de las reacciones más épicas de los últimos meses en el fútbol. ¿Pensás que faltó alguna que debemos incluir? Nos interesa saber lo que pensás y por eso te pedimos que nos dejes tu opinión en la caja de comentarios de este video. Si te gustó, suscríbete al canal y dale like. También activá la campanita para recibir las notificaciones. ¡Somos de fútbol!